Buenos días con toda la ciudadanía que nos escucha y que está pendiente de la actividad municipal. Como ustedes habrán podido notar, señores periodistas, la cultura tributaria de nuestra población es bastante positiva, es así que el primer día laborable de enero teníamos una afluencia masiva, la gente con un poquito de malestar realizó unas colas bastante larguitas para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. El primero y el segundo día laborable del mes de enero tuvimos una afluencia masiva bastante elevada, al tercer día ya fue disminuyendo, ayer que fue el cuarto día ya hemos tenido un poquito de mayor normalidad y el contribuyente ya no tiene que realizar esperas de mucho tiempo para que sea atendida a través de las ventanillas de recaudación. Sobre todo para poderse cogerse a los descuentos que establece la ley, ¿qué era? Sí, la afluencia de la ciudadanía se debe a ello, a que empezamos el mes de enero, entre el primero y el quince de enero, con el 10% de descuento y eso es un ahorro significativo para el bolsillo de la ciudadanía, para la economía de la familia de Pastaza. ¿En cuanto a recaudación, qué podemos reflejar hasta el momento? Sí, es bastante positivo. El primer día, es decir, el 3 de enero, recaudamos un monto de 112.547,54, que está compuesto entre predio urbano, predio rural y contribución especial de mejoras, que son los tributos más requeridos por la ciudadanía para el pago respectivo. Si me permiten desagregar, en contribución especial de mejoras, recaudamos 36.485,17, en impuesto predial urbano 64.596,01 y en impuesto predial rural 11.456,36, dándonos 112.547,54 el primer día de recaudación. El segundo día, que corresponde al 4 de enero, tenemos una suma de 123.018,92 dólares. El tercer día, 116.892,94 y ayer jueves ya se nota una disminución significativa y que corresponde a 95.451,33. En número de transacciones realizadas, tenemos que el primer día laborable de enero, atendimos 2.689 transacciones. El día 4 de enero, que corresponde al segundo día laborable, 3.062 transacciones. El día 5 de enero, 2.748 transacciones. Y el día 6 de enero, 2.044 transacciones. Ingeniera, ¿ha habido quejas, reclamos de puntos que se hayan presentado? Un poquito por la espera que fue, por los sistemas que tenemos, dos sistemas trabajando a la vez, la atención en Ventanilla, directamente en la municipalidad, es un poquito demoroso. En cuanto a reclamos significativos, no hemos tenido. ¿Por inconsumibilidad de valores de pronto? No sabe que no, no hemos tenido al respecto. Aunque no solo en mi dirección hacen los reclamos respectivos, los hacen en la Dirección de Evaluos y Catastros, quien se ve con la duda de los valores de suelo y construcción que se le ha puesto en el catastro del presente año. ¿Cuál es el proceso en caso de que un contribuyente esté inconforme con los valores que le retene? Dependiendo la duda en la que tenga el contribuyente. Por ejemplo, tuve un requerimiento de una señora contribuyente de que habiendo sido una persona de la tercera edad no se le había considerado el descuento respectivo. Es porque presentó recién en este año. Es decir, nosotros procesamos todo el año anterior al de la emisión la información tanto de tercera edad, discapacidad, rebaja por hipotecas, es decir, recepción de tablas de amortización, pero sí la presentaron en el mes de diciembre incluso, porque la ley nos establece que hasta el 30 de noviembre el contribuyente tiene la obligación de presentar cualquier documentación para acogerse a una deducción, pero la municipalidad receptó información hasta la última semana de diciembre para tratar de incorporar la rebaja de deducción que le pueda beneficiar al contribuyente. Los que no presentaron en el caso de tercera edad que tuve un pedido de una señora contribuyente es porque presentó recién este lunes el pedido de acogerse a la ley del adulto mayor. Como el impuesto ya está emitido, obviamente en recaudación se reflejaba un impuesto sin deducción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Receptar el pedido del contribuyente, egresar o dar de baja el impuesto que se había emitido y volverlo a emitir con la deducción respectiva. Eso nos toma alrededor de uno o dos días por los trámites que ahorita estamos con la ciudadanía. No hemos tenido mayor complicación. ¿Durante los primeros 30 días de este año establece también el pago de la patente municipal? Sí, hasta el 30 de enero de quienes no llevan contabilidad. Ya están emitidas las patentes, quien no lleva contabilidad puede acercarse y hacer el pago respectivo. Los contribuyentes que llevan contabilidad son 30 días posteriores a la subdeclaración de impuesto a la renta. ¿Cuál es el monto máximo de todas estas personas, tanto las que llevan contabilidad como las que no llevan? Bueno, la ley determina que la patente mínima es 10 dólares y la máxima 25 mil dólares. 25 mil dólares es para empresas que manejan capitales o patrimonios muy, muy elevados. Que casi acá en la localidad no tenemos esos monto. ¿Qué requisitos para el pago de la patente municipal requieren? De las personas que ya están catastrados acá y ya tienen su patente, simplemente se acercan a la ventanilla de recaudación con sus datos y está emitido. Para las que llevan contabilidad 30 días posteriores a su declaración de impuesto a la renta, tienen que acercarse con la declaración para realizar la determinación tributaria porque va en función de la declaración de impuesto a la renta. Vemos que se está exiguiendo el tema del carnet y el certificado de vacunación para el pago al ingreso ya a recaudación, ingeniera. Sí, con el objeto de precautelar la salud de nuestra ciudadanía y dar cumplimiento también a las resoluciones tanto del COE nacional como cantonal, se está solicitando el carnet de vacunación. También se está tomando las medidas de bioseguridad, distanciamiento, alcohol, temperatura. Todo esto con el objeto de mitigar en algo el contagio que se nos ha presentado. ¿Los horarios serán normales o se ha planificado alguna extensión? Los horarios se han ampliado desde el primer día laborable de enero hasta que la ciudadanía, veamos que la ciudadanía todavía requiere hacer uso de las ventanillas directamente aquí en la municipalidad, las ventanillas de recaudación de 8 a 6 de la tarde ininterrumpidamente, los días sábados de 8 a 2 de la tarde. Nuevamente, en alguna entrevista ya les comuniqué que tenemos dos convenios con dos entidades financieras locales, esto es la cooperativa San Francisco y la cooperativa CAC de Pastas, donde también el contribuyente, de acuerdo a su disponibilidad de cercanía, puede acudir a realizar los pagos de los tributos respectivos. ¿Cuánto aspira a la municipalidad del Cantón Pastaza en cuanto ya a la recaudación de los impuestos prediales en este 2022? Bueno, el municipio aspira a recaudar el valor total de la emisión, pero la cultura tributaria que se refleja en un promedio histórico de la ciudadanía aquí es de alrededor del 65% de la emisión. El valor emitido en impuesto predial urbano para el presente año es de 1.031.750,93, en impuesto predial rural 324.145,85, en mejoras 789.201,36 y en patentes 676.264 dólares. Y estos rubros, ¿hacia dónde van? ¿En qué se invierten? Son ingresos propios de la municipalidad que se reasignan o se destinan exclusivamente para obras prioritarias dentro de nuestra jurisdicción, es decir, en el Cantón Pastaza. Son ingresos propios de la municipalidad